Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video y pues nada, si estás por aquí por primera vez, entonces te invito a suscribirte en un botón que está por aquí debajo, por favor les invito a darle un like a este video, eso me ayuda muchísimo y a dejar comentarios abajo porque eso también ayuda muchísimo, ok, pues como vieron en el título me llegó un regalo de una empresa que se llama Carmin y quiero mostrarles lo que me llegó ponerlo en práctica o ponerlo a funcionar y que ustedes vean que onda con este pelo, me encanta y me enloquecen los regalos que son para el cabello y todo eso porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí soy la que cuida el cabello, la que sea lisa, que le da hidratación, que la mascarilla, que esto, que lo otro, creo que por Instagram cuento más de eso, pero sí, realmente a mí me gusta mucho cuidar mi cabello y mantenerlo arreglado, ya sea con crespito como me han visto algunas veces o completamente liso y pues nada, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, les voy a mostrar, esta caja yo la mostré el día que llegó por Instagram, miren lo grande que es, la marca se llama Carmin, Carmin Profesional o Profesional porque está con doble S y pues nada, me mandaron un rizador de cabello, divino, divino, o sea, es divino. Voy abriendo, voy abriendo, amo las cajas de estos productos porque son súper fuertes, eso me gusta mucho porque el traslado de un país a otro no es así como así y siempre se puede llegar a afectar la mercancía. Entonces, bueno, lo primero que me encuentro es esto, yo ya lo abrí, esto venía completamente sellado, pero el día que el paquete llegó yo no podía detenerme, o sea, entonces lo que hice fue abrirlo, conocerlo, no lo he estrenado, lo voy a usar por primera vez aquí delante de ustedes y pues viene así, miren, es una manta, como la manta de brochas, muy chévere. Amé la presentación porque esto me sirve para viaje impresionante, entonces seguramente que sí, cuando yo viaje la voy a llevar. Bueno, entonces aquí trae la marca, esto es como de un cuero, y esto, pues yo sé que ustedes así viendo sabrán qué material es, yo no conozco mucho de telas, pero es un material resistente al calor porque esto, pues viene adherido a esto con un velcro, y bueno, lo soltamos, y esta es como la manta donde voy a apoyar la herramienta caliente, ¿ven? Entonces díganme si no es fantástico, me encanta. Esto me parece fenomenal para esos productos de calor porque es muy chévere, y miren el estampado de la tela, ay, me parece genial, muy lindo, muy femeninos los arabescos, muy bonito. Entonces con lo que me quedo es con esta carterita tan linda, sí, es grande, pero es linda, y esto es lo que amo que sea de viaje así tan seguro, con su cremallera, y acá adentro, miren cómo viene, súper espacio, viene la herramienta de calor, en este caso el rizador, he visto que ellos también tienen planchas, secadores, muy chévere, y viene aquí también un guante. ¿Recuerdan esos guantes que son como de restregar el cuerpo? Pues este guante es muy parecido a ese material. Así que este guante es para el manejo del cabello cuando lo acercamos al rizador, para no quemarnos. Debe ser aislante de calor, ¿cierto? Listo, genial. Me gusta que sea negro también, sale con todo en la imagen de la marca y del producto. Ok, y el producto viene así, sellado por una bolsa. Muy bonito. Y miren, este es el rizador de Carmen. Tan chévere. Yo siempre había querido tener un rizador, siempre. Y les cuento que Carmen me dio a escoger, me dijeron como, escoge lo que tú quieras. Y yo dije, un rizador. ¡Un rizador! ¡Lo quiero! No lo tengo. Tengo otra herramienta para rizar, que también es muy buena, pero no tenía un rizador de estos y siempre había querido una varita mágica de estas que yo diga, ¡Rízate! Esta parte de acá, la marca le llama Barril Cónico. Está chévere. Es súper brillante. Es de cerámica. De cerámica. Y miren que acá no lo he conectado. Ahorita lo voy a conectar y empiezo a hacerme mis ondas por primera vez con un rizador de estos. ¡Chévere! Y quiero que ustedes lo vean. Esto está muy, muy bacano, decimos, en Colombia, porque esto es como un material parecido a caucho, no a silicona, no sé. Pero esto es aislante de calor. Está muy chévere. Y acá tiene su pantallita para ver hasta dónde sube el calor, la electricidad, ¿no? Entonces, empecemos y les voy contando, a medida que me voy haciendo los rizos, características de este producto y cosas que yo vaya viendo. ¿Listo? Entonces voy a empezar por este lado. Me voy a poner el guante para no meter la pata. e ir a quemarme los dedos. Miren el cable. Empiezo por decirles que son 3 metros de cable. ¿Se imaginan uno trabajando en una peluquería con esto? ¡Fantástico! Ok, lo voy a prender en el botón del centro. Ahí está, ya empezó a marcar temperatura. Miren, lo voy a hacer como cualquier principiante, porque yo no sé hacerlo por ahora. Como les dije, el barril cónico, donde se forma el rizo, donde ponemos el pelo, es de cerámica y además de turmalina. Y esto para que tenga una mayor duración, una larga duración al rizo. Tiene un calentamiento rápido de 210 grados centígrados o 410 Fahrenheit para todo tipo de cabello. Claramente lo tenemos que regular. No lo vamos a poner más caliente si es un cabello muy delgado y así sucesivamente. Además, el mango es resistente al calor. Como vieron en el video, tiene un guante resistente al calor que te sirve para acomodar el tema de las puntas. Y tiene una funda para el calor, así como ya les mostré. La marca, Carmen, da 2 años de garantía por la compra de este producto. Y tiene un modo de apagado automático después de una hora. Por ejemplo, si lo dejaste ahí prendido sobre una mesa, a la hora exacta se apaga solito. Tiene un voltaje mundial, así que sirve para cualquier país. Está entre 100 y 240 voltios. Y el cable es giratorio y es de 3 metros. Ok, ¿cómo quedé? Bueno, considero que ya terminé el tema de hacer las ondas. Me gustaron mucho en algunas partes, en otras no. Pero lo que pasa es que soy principiante, es la primera vez que las hago. Entonces, pues, eso es muy normal. Ahora, el cabello no queda así, obviamente. Necesitas un aceite. Necesitas un aceitico. Te lo pones en las manos. Con los dedos empieza uno como a desbaratar el rizo. Para darle forma a una onda más naturalita, ¿no? La formita muy, muy bonita. A la onda, pero la onda me gusta mucho. Miren esta onda como queda de linda. Bastante sueltica. Y seguramente estas de acá van a soltar un poquito más. Ay, pero miren esto. Esto me parece lindo. Me parece que se ve muy linda. Pero, cierto, sí o no, las que se han hecho, que es como con práctica y práctica y práctica, que uno le va tomando como la formita al cabello. Pues, me encantó, la verdad. O sea, sé que no quedó como tan de novela mexicana. Pero, me gusta. Hay que trabajar un poquito en las puntas. Pero, me parece una herramienta súper chévere. Así que, seguramente, voy a estar practicando bastante. Bastante con esto. Lo apague hace cinco minutos y todavía está calientito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, bueno, espero que les haya gustado mis ondas y el rizador de cabello de Carmen. No me voy sin antes decirles que tenemos un código de descuento que nos ha dejado la marca por si ustedes quieren ir a comprar a su página web. Así que, aquí en pantalla les va a estar apareciendo tanto la página web como el código de descuento y en la caja de información debajo del video pueden ir a la página de Carmen con un link que les voy a dejar ahí para que vean el resto de productos que ellos venden y también costos y todo eso. Pueden pagar directamente con tarjeta Visa, Master... No, perdón. Creo que solo mi Visa. Pero también pueden pagar con PayPal que eso es súper, súper bueno. Yo todo lo pago con PayPal, lo que es internacional. En la cajita de información también les voy a dejar el link al video de Laura. Laura del canal Iris Ospina recomienda que a ella, Carmen, le envió una plancha de cabello. Entonces, si tú no quieres comprar el rizador puedes comprar la plancha y puedes usar mi código o el de Laura o como tú quieras. Para cualquiera de los productos que tiene la marca te aplica el 15% de descuento con mi código. ¿Listo? No se pierdan el video de Laura que está por ahí abajito en la caja de información para que conozcan las planchas que son espectaculares. Y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por el apoyo, por seguirme en redes sociales. Recuerden que ahora estoy en TikTok como Clau Melocotón. Que Dios les bendiga. Chao, chao.